Bueno, tuvimos a lo largo de dos días, jueves y viernes, las primeras jornadas de investigar en sociales de nuestra facultad que fueron generadas para visibilizar, compartir y proyectar las políticas de investigación de la Facultad de Cintas Sociales. Participaron estudiantes, equipos de investigación, profesores, profesores, becarios y becarias de la facultad, más de 500 personas entre expositores de proyectos y participantes de distintos tráceres y hoy en el cierre tuvimos una mesa, un panel de debates sobre políticas de ciencia y tecnología para las cintas sociales. De ese panel participó el secretario de investigación del CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Cintas Sociales, del cual somos centro miembro como facultad y con quien estamos articulando y fortaleciendo políticas conjuntas. Cecilia Tomassini, coordinadora del programa de investigación para la inclusión social de la Universidad de Uruguay que tiene un tipo de proyección académica e investigativa que a nosotros nos interesa promover en la facultad. La secretaria de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba, la doctora Carla Chacomeli, con quien nos interesa fortalecer el ámbito de debate respecto a la participación de las sociales en el área de investigación de la universidad. Y el doctor Huartel Robledo, ministro de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba, que es el territorio inmediato en el cual también nos interesa empezar a promover y desplegar investigaciones desde las partes.